Y somos los originales Fuego Negro de Puebla para todo el mundo Grupo Fuego Negro Y escúchalo Orly Faridet Mano Palacios Hoy te digo adiós, hoy te digo adiós para siempre Cuánto tiempo juntos que tú y yo pasamos muy difícil Será olvidarte Fueron muchos besos, tantas las caricias y te recuerdo Como una herida que se marcha lejos y flora en silencio Hola que tal, soy Tepre Palacios, localista del grupo Fuego Negro Pues bien, nos hemos unido varios grupos, varios medios de comunicación Y varios sonidos para hacer una labor artruista con la gente que está aquí en el Hospital del Sur Y traemos algunos desayunos para toda la gente que está esperando a sus pacientes Ok, bueno la verdad es que esto es un acto muy humano la verdad lo que estamos haciendo Y creo que es necesario compartirlo y decirlo Para que la gente que tiene aquí en su familia mucho tiempo pues tenga algo que comer Mira, Gabo Luna de Fuego Negro, muchas gracias a todos los medios, a todos los sonidos, las plataformas Estamos bien contentos, fíjate que esto lo hemos hecho ya desde la pandemia hasta hoy en día Anteriormente no lo hacíamos tan conocido pero ahora ya lo estamos dando a conocer Hemos regalado despensas, siempre hemos regalado desayunos, Juego Negro siempre hemos estado ayudando a la gente Y hoy se suma demasiado, demasiado amigos, sonidos, plataformas y mira, bienvenidos Y hacemos la invitación, quien guste esto lo vamos a seguir haciendo Y créanme, bienvenidos, en verdad muchas, muchas gracias a todos los medios A la X, a la Tropical, a todos en verdad muchas, muchas gracias No, pues gracias a ustedes chicos por estar aquí el día de hoy Que obviamente es un acto muy humano y obviamente pues vamos a regalar despensas Si quieren saber que es lo que vamos a estar haciendo, no se pierdan las historias de la Tropical Y obviamente de ver si es cierto, vamos a estar subiendo contenido y que es lo que estamos haciendo, ok Nos despedimos chicos, obviamente un grito, un aplauso chicos para la gente que estamos aquí Ya se la saben, su amigo y servidor de siempre, Lion Lion, de la X101.1 Junto con mi compadre, Jorge Cortina Lobo Y bueno, este compadres de Fuego Negro, muchísimas gracias por la invitación De verdad que estamos bien contentos de estar con ustedes Y obviamente haciendo esta obra tan hermosa que es Obviamente regalar, pues aunque sea un detallito Algo de lo poquito que Dios nos da a toda la gente bonita, no compadres Así es mi hermano, estamos bien felices de la vida, en verdad gracias a todos los medios A ti mi hermano por venir, como te lo comenté cuando nos vimos Esto siempre lo hacemos, desde pandemia lo hacemos Regalar despensas, desayunos Y creemos que lo hacemos con toda la actitud del mundo y todas las ganas Que bueno, y obviamente invitar a la gente bonita que nos ve a través de las redes sociales A través de todos los medios de comunicación, a que se unan a esta bonita causa Que precisamente es para ayudar, para dar un poquito compadre Algo tan hermoso que es esto y ayudar a la gente que pues más lo necesita, no? Claro que sí, en verdad gracias a todos ustedes, a todos los sonidos A Galactica, a Memo Poblano que ya está con nosotros En verdad, suelen a todas estas obras que en verdad Somos músicos, en verdad somos de una profesión tan linda Aparte de que nos divertimos, nos pagan ¿Por qué no compartir un poco de lo que nos gusta, no? Y que mejor que la onda sonidera, tanto grupos como sonidos Que estemos hoy para ayudar a nuestra gente Lo mencionábamos en la transmisión que hicimos previa al evento De estar aquí esta bonita mañana Lo mencionábamos mucho porque pasaron dos años difíciles En la que los músicos salimos de repente afectados del tema de la pandemia Todas las cosas se vuelven a rehabilitar bien Y de alguna manera retribuir con esto Queremos con esto sensibilizar a la gente Porque después de la pandemia también mucha gente perdió esa sensibilidad Del humanismo, de ser, de tener los valores y los principios Y yo creo que esto es un buen inicio para poder hacer las cosas de nuevo Como se venían haciendo Sí señor, así es que invitamos a toda la gente bonita Que nos vea a través de los medios Que se unan a nuestra noble causa Y que a lo mejor no con nosotros Pero por su cuenta también pueden ayudar a la gente, compadre Y aportar algo tan bonito, algo tan pequeño Que se puede hacer muchas cosas con eso Claro, fíjate que nosotros iniciamos Fuego Negro solitos Solitos, veníamos aquí y repartíamos Y mira, qué padre, gracias a Dios Y gracias a todos los que se unen Oye, en verdad estoy muy contento porque esto se va haciendo más grande Y espero sigamos por mucho tiempo y se haga más grande Y ojalá se haga más grande Así es que yo quiero pedir un fuerte aplauso para todos, por favor Porque esto es algo que se está haciendo Y que se va a seguir haciendo Así es que señores, adobren la X Oye, mi padre, de verdad que gracias, gracias Y obviamente por la invitación también se une la página regional Y obviamente darles un poquito de lo mucho que Dios nos da Así es, de verdad que estamos muy contentos Toda la agrupación de Fuego Negro Estamos muy agradecidos con todos los medios de comunicación Como la Topecal Caliente, como Distinto 9, como la X Se murió también el... Todos los sonidos, sonido Galáctica, sonido Memo López, El Poblano Y toda la onda sonidera Muchas gracias, de verdad, por el apoyo Y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez Que estemos aquí y vamos por más Sí señor, compadre Guirro Claro que sí, pues muchísimas gracias por la invitación, compadre Leo Este, Grupo Juego Negro La verdad es que nos sentimos muy contentos Acompañándonos hoy en este gran día Para todos nosotros como medios de comunicación Muchísimas gracias Me gustaría que esto se vaya creciendo Y yo, por mi cuenta, yo me apunto para la próxima Y ya, llegando más sonidos Aarón, ven para acá Ya llegó sonido infierno también Pues así es, se van asomando muchos También como es la RG, la Pegasera Radio El show de Roger García también están presentes Último minuto y los te quitamos Y dijeron que sí, están al orden Ok, pues ahí estamos señoras y señores Así es que, compadre Jorge Algo más que tengas que agregar Pues nada más invitarlos nuevamente A que se unan a esta noble causa Es algo importante Sabemos que hay varios hospitales en la ciudad de Puebla Entonces, pues ahorita Pues qué más quisiéramos ir a todos El tiempo y aparte pues Este, somos pocos ahorita Pero yo creo que después lo vamos a hacer Y todo esto se lo estaremos haciendo saber A través de todas las páginas De todas las páginas Que comparten todo este contenido Efectivamente Y bueno, un saludo enorme también Para mis compadres de la Tropical Caliente Compadre, que ya están transmitiendo También a todos los medios de comunicación Que hoy se hacen presentes Para esta noble causa Y bueno, vamos a empezar compadre Porque la gente ya está formada Vamos carnales Bien, bien, bien Aquí hacemos la labor Por los negros Muchas gracias Claro, es una labor Mi querido Gabo Que ya llevan año con año haciéndola Y de repente la hacen por ahí Varias veces en el año Así es Lo que llevamos a 2023 Ya son tres veces que lo hacemos Aquí mismo y en La Margarita Y créeme que es lo que nos encanta Lo mencioné hace rato Somos músicos Tenemos la bendición de divertirnos Nos pagan por divertirnos Hacemos bailar a la gente Y pues qué mejor que regalar un poquito A nuestro público Oye, todo Puebla te está escuchando Cinco estados de la república más Te escuchan Dime qué se siente hacer esto Cómo te nació Por qué decidiste hacerlo Fíjate que nosotros Lo hemos estado haciendo Desde que inició la pandemia Nos nació como agrupación Vimos mucha gente que la pasaba mal Y nosotros como agrupación Decidimos empezar a hacer transmisiones Regalamos despensas Regalamos desayunos Y mira, lo seguimos haciendo Qué se siente Es algo increíble Es algo que la gente te lo agradece Cuando hemos venido Te lo agradece de corazón Y créeme que eso nos llena Para seguir con mucho gusto En la música y seguir apoyando Oye, Gabo Pero esto no se podría hacer solo O sea, si el juego negro Nada más quisiera hacerlo Es algo difícil Cuesta trabajo Y además el día de hoy Te acompañan muchas otras agrupaciones Y además sonidos Iniciamos solos Y hoy mira, ya somos varios ¿Puedo llamar a los demás compañeros? ¿Quién nos acompaña? Pepe, por favor Mira, nos acompaña Alberto Arce, Sonido Infierno Memo, Sonido Poblano Galáctica Por favor, vengan por acá Porque también ellos están Sumando toda esta labor Tenemos a la Chica Galáctica Chica Galáctica Oye, ¿cómo fue que decidiste Entrarle a este movimiento? Hola, ¿qué tal? Pues, este... Ahora sí que fue de momento Fue de momento Porque el grupo juego negro Nos hizo la gran invitación Y no nos quedó más de otra ¿Vemos? Pues, más que nada Para apoyar también Porque sabemos ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está todo el rollo? Oye, ¿cómo te encontramos En redes sociales Para todo el público Que está escuchando La Tropical Caliente Claro que sí me encuentran Como Galáctica Cortés Producción es Galáctica La página oficial Y también el número 22, 24, 60, 40, 48 Ahí está Y ahorita repartir Este desayuno, ¿no? A tratarle con todo Fotos Abrazos A papachos Eso es todo Como debe ser De este lado tenemos a Sonido de Poblano Sonido de Poblano Oye, ya vi que andas Por ahí con todo Carnalito Oye, platícame ¿Cómo fue la invitación? ¿Cómo fue que decidiste Entrarle aquí? Nada, aquí la gente De profesiones Caritas JC Fuego Negro Nos asesiona la invitación Y con mucho gusto Ya que tenemos tiempos libres De vez en cuando Nos estamos aquí apoyando Perfecto Lo estamos haciendo Y esperemos que sigamos Haciéndolo más En todo este tiempo Y que se una más gente Muchas gracias Para las vocalistas Del grupo Fuego Negro Exactamente Para que la gente No nomás por medio Sino por sus propios medios También contribuyan A toda la gente Que está acá Y no es gente Que a lo mejor No lo tenga Sino que no puede salir Tiene que estar cuidando A sus pacientes Entonces Pues qué mejor Que venirlos a apoyar De esta manera Ahí está Muchísimas gracias A la gente Al ratito Le vamos a pasar Unas fotografías Agradeciéndole A los amigos De la Galáctica También Que estuvieron ya presentes Aquella muchachita Que vio de quien Es una flor Que no olvidarán Aquellos milos ojos Que yo miré Por mi cariño Quizás llorarán Aquellos labios rojos Que yo besé Hoy por mi nombre Preguntarán Aquella muchachita Recordarla Siento un honor Por su amor Aquella muchachita Que vio de quien Es una flor Que no olvidarán Aquellos milos ojos Que yo miré Por mi cariño Quizás llorarán Aquellos milos ojos Que yo besé Hoy por mi nombre Preguntarán Aquella muchachita Recordarla Siento un dolor Por su amor No me olvidarán No me olvidarán No me olvidarán Dulce cariño No me olvidarán No me olvidarán Mi muchachita No me olvidarán No me olvidarán Dulce cariño No me olvidarán No me olvidarán Mi muchachita Música Aquella muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré Aquellos de los ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorarán Aquellos de los ojos que yo besé, hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordarla, siento un dolor por su amor No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariño No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariño No me olvidarás, no me olvidarás Música 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 Música